En Lucas 4, Jesús les cuenta a sus compañeros en la sinagoga, a sus vecinos, y están ahí sus maestros, él ya es rabí, ya terminó los estudios, tiene sus 30 años, y la Biblia relata episodios como por ejemplo Jesús con 12 en el templo, dejando sorprendidos a los maestros por las preguntas y la sabiduría que había en él. Uno no puede más que suponer que esa situación de la sabiduría de Dios manifestándose y moviéndose, más allá de lo normal de la edad, tiene que haber sido una constante. Finalmente le dan ese día para leer el libro de Isaías, y usted tiene el relato allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, Jesús toma el Evangelio y le toca casualmente leer ese pasaje de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús, por cuanto me ungió para. Y entonces cuenta el motivo de ese ungimiento, dar vista a los ciegos, liberar a los cautivos, anunciar esperanza. El pasaje dice que terminó de leer y la gente se quedó mirando, todos los ojos estaban sobre él, y nadie decía nada, y lo están mirando ahí. Algo se movió en el ambiente, la gente escuchó algo más que simplemente la lectura de Isaías. Lo miraban porque algo en el ambiente Dios estaba hablando. Jesús los mira y dice, sí muchachos, esta palabra se está cumpliendo en este momento, está sobre mí el Espíritu. Bueno, algunos se volvieron sus seguidores, algunos se volvieron sus detractores, como siempre que Dios habla algo fundamental, algunos van a seguirlo, otros van a combatirlo. No es que el hecho de que Dios hable generará irremediablemente a Dios. Esa parábola con aquel rico, ya habiendo partido, ya habiendo muerto, y en la parábola cuenta que le pide a Dios, por favor, pudiera yo volver a hablarle a mi familia. Y Dios le recuerda, mirá, acá palabra nos falta, han estado los profetas, mi palabra, si manda un ángel del cielo, tampoco le van a creer. ¿Qué quiere decir que Dios hable? Y uno a veces tiene la sensación que, si apareciera escrito en una pared sobrenaturalmente una palabra de Dios, o si se escuchara su voz audible en medio de una reunión, en un cumpleaños, eso generaría cambios en el corazón. Y no es verdad, no es verdad porque no ha sido verdad así jamás en la historia, no ha sido nunca verdad. No ha sido nunca verdad que el lograr escuchar a Dios provoque irremediablemente un cambio. Si no hay un corazón que está dispuesto a ser transformado, si no hay un corazón que llegó al punto del reconocimiento, le necesito un cambio. Entonces ayer terminábamos el día diciendo, más cerca se escucha mejor. Y entonces hoy te digo, ¿qué es lo que me lleva más cerca de Dios? ¿Qué es lo que genera que yo quiera acercarme a Él? ¿Cuál es la materia prima que produce acercamiento? ¿Qué es la cosa dentro nuestro que me va a hacer ir a ese lugar donde la voz de Dios se escucha claramente? Porque te lo vuelvo a decir, si uno quiere se escucha claramente. ¿Qué es la cosa que me lleva al lugar donde se escucha? Otra vez, ayer terminamos diciendo, más cerca se escucha mejor. ¿Qué es lo que me mueve a ir más cerca? Y hay varias cosas. A veces es la necesidad. Los que hemos pasado por pruebas tenemos que reconocer que en tiempo de pruebas oramos más que antes y buscamos a Dios más que antes. La necesidad muchas veces es el instrumento del cielo para provocar ese acercamiento. Que otra vez es un acercamiento mío, porque Dios está muy cerca. Y aquel que para y resuelve este asunto del corazón se apunta enseguida que Dios estaba ahí, a nada. A nada. Así que a veces la necesidad es, casi te diría, un recurso que termina generando eso. Las pruebas. Casi cualquier cosa que me recuerda que soy pequeño. Casi cualquier situación que suceda que me recuerda que soy pequeño. Que hay algo más grande que yo. Casi cualquier situación que me recuerda que solo no puedo. Casi cualquier experiencia que me pone en ese lugar de tener que reconocer. Por ahí no soy el rey yo. Por ahí trato de armar todo para que me sea funcional, pero por ahí yo no soy el centro de todo. Ayer terminamos diciendo, más cerca se escucha mejor. ¿Qué me acerca? Dios busca corazones. Y nada provoca esa conexión como acercar el corazón. Lo que provoca es esa cotidianidad de la comunión, de que yo lo hable y Él me escucha, eso pasa siempre. Pero de que Él hable y yo logre oírlo. Es la cercanía. Y es la cercanía que se da cuando uno pone ahí, en las manos de Dios, su propio corazón. Dios te bendiga. Nos vemos mañana.